... Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Y tristes palabras, las de los bibliotecarios que fueron silenciados. Se apagaron antes de ser escuchadas. La Biblioteca Popular Circulante de Castropol es principalmente una biblioteca de cultura general... ...aunque la importancia que tiene ya su sección de agricultura... ...permita considerarla, bajo este aspecto, como una biblioteca profesional para los labradores. Creo que la humanidad doliente tiene en su dolor un lazo común más fuerte que los demás. Por eso, me parece que podrían fijarse una serie de normas de valor universal al crear las bibliotecas de hospital. Al adquirir los libros, conviene pensar que lograr un instante de alegría, de emoción, de entusiasmo... ...es más interesante a veces que adquirir una idea nueva, por muy fundamental que ésta sea. Lo que hacíamos era muy bueno porque la Federación Local de Sindicatos tenía una biblioteca en la que siempre, en mi pueblo, había mil obreros que leían. Y en todas las partes, en los sindicatos influidos por los anarquistas, la cultura está por encima de todo. Es más, nosotros logramos que en la Sociedad del Pósito de Pescadores hicieran una biblioteca circulante, que también leían mucho. Considero esencial la incorporación de la enseñanza bibliotecaria en el plan de estudios de magisterio, dado el gran desenvolvimiento que alcanzan ya las bibliotecas escolares, cuyos puntos de contacto con las infantiles serían oportunos poner una vez más. Los maestros, conscientes de su deber, han mostrado un interés constante, pidiendo por sí mismos ayuda a los bibliotecarios, en cuanto se refiere a la catalogación, clasificación y manejo de sus bibliotecas escolares. En una guerra se concibe el bombardeo de objetivos militares, polvorines, concentraciones de tropas, depósitos de víveres, pero lo que es inconcebible, lo que no se ha realizado nunca en la historia, es el bombardeo sistemático y repetido de establecimientos culturales absolutamente desplazados del teatro de lucha y sin ningún contenido militar. Yo continúo trabajando en Orihuela, en el museo y en la biblioteca, con tesón y entusiasmo. Ambos establecimientos los he mejorado mucho estos últimos meses, con nuevas adquisiciones e instalaciones. La biblioteca está desconocida. Los 70.000 volúmenes con que la he acrecentado van quedando limpios de polilla y colocados convenientemente en las estanterías que se han instalado. El fichero era un caos que estoy poniendo en orden antes de proseguir la catalogación. Nuestro plan era visitar los pueblos, avisando antes a los alcaldes para facilitar la obra, hacer una memoria mensual de los trabajos y recoger las iniciativas de los miembros de la Junta sobre la riqueza artística desperdigada que pudiera existir. Visitamos los pueblos de Alovera, Budia y Muernando. Y actualmente se encuentra en Pastrana el secretario general. En una de mis conferencias en la Universidad de Princeton, he tratado yo de los trabajos para la conservación del patrimonio cultural y artístico llevados a cabo por el comité nombrado especialmente por el gobierno y de la labor en bibliotecas y archivos oficiales y particulares. Enhorabuena por esa labor. Pero la guerra estalló y me aprisionó. De este modo adquirí una experiencia viva y directa de los problemas militares. Una experiencia que todos los libros de historia del mundo no me habrían dado. Y esto fue lo que hizo renovar mi concepción total de cierto número de problemas históricos. De las ciudades durante la guerra yo tenía pocas noticias. Juanito Vicenzo organizó las bibliotecas del soldado. Me llamó varias veces para que yo interviniera en eso, ya que soy del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Y yo le dije que no. Y se quedaron muy escandalizados. Yo tenía mucho trabajo en el frente. Y los soldados podrían pensar que yo me había rajado. La única propaganda que he realizado ha sido la que imponía mi cargo. Propaganda a favor de la Biblioteca de Córdoba. Y la he llevado a cabo no con predicaciones, sino con hechos. Transformándola de incómoda en confortable. De antihigiénica en saludable. De inabordable y yosca en abordable y de fácil acceso. De conglomerado informe de libros en ordenación moderna. De esta actuación me van a gloria. He visto pisotear las cosas más sagradas. Perseguir el mérito verdadero y entronizar la mediocridad y la ambición. Se dice con frase acertadísima que la ignorancia es la base del poder. Y no solo en un lugar, sino en muchos lugares. Tuve yo hace muchos años que salir del mío por no poder sufrir tanta ignominia. A la profesión de bibliotecario, que no servía para citar en los grandes discursos, no concedían mucho interés nuestros dirigentes en Moscú, que habían centrado su atención en la universidad y en el Instituto de Ingenieros en Energía y que citaban con admiración rural. A los que estudiábamos para bibliotecarios nos dejaban en paz. Era como si no existiéramos. Intentaron callarnos. Casi lo consiguen. Mas no pudieron evitar que con el tiempo las letras dispersas se juntaran de nuevo en sílabas y que hoy, pasados los años, muchos oídos quieran escucharlas.